Bueno, ahora que van a ingresar los colectivos, los interurbanos, calculo yo, y también un poco de larga distancia, esperamos un poco más de movimiento. Y bueno, se nota, se nota la diferencia con respecto a los meses anteriores, que no ha habido tanta cantidad de gente. Y bueno, nada. ¿Te animás a decir un porcentaje de cuánto ha mejorado el movimiento? Y porcentaje no sabría decirte, pero bueno, estaba funcionando un 50%, un 30% antes de lo que venía gente antes, así que eso sería. Y ahora ponele un 60, no un 100, pero un 60. Y se nota un poquito más de movimiento, nada que ver a lo que era antes, todavía no se ha vuelto a la normalidad, digamos. Pero bueno, de a poquito se va notando un cambio. Con respecto a la semana pasada nomás, ya se nota una diferencia esta semana. Pero bueno, todavía falta. Lo que ha sido este periodo, ¿cómo fue para ustedes? Y fue muy duro. Sigue siendo duro porque no hay venta. Bueno, nosotros pasamos de estar en un lugar estratégico a estar en un lugar literalmente cerrado. Así que la verdad que estos meses han sido muy duros. Y bueno, ahora estamos esperando a que ya se vuelvan realmente todos los colectivos y la gente vuelva a viajar también como para que se reactive toda la zona, todo el lugar. Necesitan que habiliten más colectivos, porque van de a poquito, pero movimiento no, falta más. Falta más. La reactivación del transporte, ¿ha ayudado un poquito a lo que es el trabajo? Sí, hay más viajes, hay un poco más de viajes, sí. En cuanto a porcentaje o número, ¿cuánto se ha elevado? Qué sé yo, viste, hacíamos tres, cuatro viajes, ahora capaz que hacemos seis, siete. Pienso que sí, que esto se reactivará como corresponde y mis compañeros notan que hoy lo charlábamos con ellos, que ya hay un poquito de más movimiento, ¿no es cierto? Que una circulación más de gente y el bien para todo, por supuesto.